El astro argentino del Barcelona Lionel Messi aumentó un poco más su leyenda este domingo al convertirse en el primer jugador que logra 500 goles en partidos oficiales con el Barcelona con un doblete en la victoria azulgrana frente al Real Madrid, 3-2. En el Clásico Liguero de la jornada 33 del Campeonato Español en el Estadio Santiago Bernabéu, Messi marcó en la primera parte para empatar a 1 el partido y decidió el Clásico en el descuento de la segunda parte, 90-2. Tras la apertura del marcador por parte del brasileño Casemiro, 28, Messi empató con una gran jugada de todo el ataque azulgrana que acabó con un regate de Messi a Dani Carvajal en el área y un disparo raso para superar al costarricense Keylor Navas, 33. En el descuento del partido, y después de que el colombiano James Rodríguez empatara a dos goles para el Real Madrid que jugaba con 10 por expulsión de Sergio Ramos, por una dura entrada a Messi, el argentino decidió rematando raso y al palo un centro desde la izquierda de Jordi Alba. Los goles sirven para agrandar más si cabe la figura del argentino, que, desde que debutó con la camiseta azulgrana el 16 de octubre de 2004 frente al español, ha disputado 577 encuentros oficiales, incluido el de este domingo para llegar a su nuevo récord. La mayoría de los tantos los ha marcado en la Liga Española, donde esta temporada comanda la tabla de goleadores con 31 tantos, 8 más que su compañero de equipo Luis Suárez y 12 más que su rival Cristiano Ronaldo. En 577 partidos de Liga, el astro argentino ha marcado 343 de los 500 goles, que lo mantienen como el pichichi histórico del campeonato español.